energía limpia para un mundo sustentable en el sol el aire las corrientes de los ríos los residuos orgánicos y más está la solución inteligente que permite impulsar el desarrollo tecnológico económico y social del país todo desde una perspectiva de responsabilidad social esta es la labor principal de un profesionista de la ingeniería en energías renovables de setis universidad el programa de ingeniería en energías renovables de setis universidad te prepara para desarrollar e implementar proyectos sustentables que promuevan la eficiencia energética su generación distribución uso y conservación de la energía limpia a través de tecnologías innovadoras en ti está transformar la huella energética del planeta con nuestro nuevo modelo educativo multi experiencial transformamos tu experiencia en el aula y diversas etapas de tu vida estudiantil ofreciéndote una ingeniería en energías renovables con una perspectiva humanista un programa flexible y de aprendizaje experiencial además al egresar no sólo tendrás un título profesional sino también certificaciones en áreas selectas de estudio y una sólida experiencia en el mercado laboral con la ingeniería en energías renovables de setis universidad cambias tú cambia el mundo y pueden ser más